Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que nos juntas en tu día, que nos juntas feliz. Hoy nos vestimos de fiesta para celebrar el cumpleaños número 6 de una preciosa amiguita. Su nombre es Eliana. Ella y toda su familia nos escucha diariamente desde Francia. Eliana, feliz cumpleaños. Estamos muy felices y agradecidos a Dios por ti. Que tengas un muy feliz cumpleaños y que sean muchas las bendiciones que recibas hoy y siempre. También aprovechamos para mandar un saludo a toda la familia. A tu hermanita Ana Sofía, a tu mamá Nora y a tu papá Didier. Felicidades para todos. Que el festejo de Eliana hoy les traiga mucha alegría. Por supuesto que sí. Estamos muy seguros que toda la familia está muy contenta hoy y agradecidos con Dios por la vida de Eliana. ¡Feliz cumpleaños, Eliana! ¡Feliz cumpleaños! CC por Antarctica Films Argentina